El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente Dios te quiera Vinieron a las carreras el reláfago y el foro dos caballos de primera El mero moto de Cumbas era del pueblo de Cumbas muy bonito y muy ligero El reláfago era un saino, era caballo de estima de su amor Rafael Romero Cuando paseaban al moro se miraba tan bonito que empezaron a posar Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos le sobraban al de Cumbas el domingo en la mañana Por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos en esa copacabana Frankie Jesús de Valenzuela casaron quince mil pesos con el saino y el romero Desde ese alcoolio Morales se me hace que con el foro nos gana todo el dinero Por fin dieron la salida y el moro salió adelante con la intención de ganar Amiro Balizuela casaron quince mil pesos con el para el norte de Cumbas Ramírez le tope al saino y arriba de medio un causer dejaba el moro pa' AAAA Leonardo Giañez el llano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de agua prieta Y perdió el cuoro de Jumbo Por ahí quedó pariente Se llama el moro de Cumpas Eso es, vamos a Lolo